Bueno, antes de comenzar con el vídeo, daros las gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo con el tema de los likes y los comentarios, que os agradecen de corazón. También recordaros que activéis la campanita para recibir notificaciones de cuando subo vídeos y cuando hago directos, ¿vale? Y luego en la descripción del vídeo tenéis mi canal de Twitch, mis redes sociales, mi canal de Discord, mis grupos de WhatsApp y cómo funciona el tema del sorteo de repes, ¿vale? Por si a alguno le interesa. Así que nada, comencemos con el vídeo. ¡Sarte guapo! ¿Qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con los 10 mejores support, ¿vale? Que es el último vídeo que me he clavado de este parche. Como siempre he de deciros que siento haberlo traído un poquito tarde, pero bueno, los 10 mejores support, bueno, los support suelen ser los que menos me piden. Me piden antes los top, los mid o los jungla, antes que incluso los ADC o los support. Así que por eso mismo suelo dejar para el final los ADC y los support. Y el último, support. Y eso quiere decir mi support, pero bueno, es lo que pide la gente. La gente me prefiere antes a los otros. Antes de comenzar con esta guía, como en todas las guías de este estilo, no os estoy obligando a jugar con estos campeones. Para nada, ¿vale? Solo son 10 campeones que tienen muy buen winrate. Esto se basa en el winrate, el pickrate y el banrate, ¿vale? Sobre todo en el winrate. Si tienen mucho winrate en las divisiones, sobre todo bajas, pues entonces las comento. Aún así, abarcan todas las divisiones, ¿vale? Pero evidentemente hay muchísima más gente en el lo bajo que en el lo alto. Pero bueno, van a seguir con el primer campeón. En este caso sería Seraphine. Evidentemente en este parche está muy roto. Sí que es verdad que en el siguiente parche la van a nerfear, así que cuidadito, ¿vale? Tener eso en cuenta. Porque ahora mismo puedes bloquear con ella, con la Q bokeas, luego tienes muchísimo CC con la E, luego tienes una ulti de la puta hostia. En una teamfight bien tirada consigues mucho más rango y entonces enamoras a todos a la vez. Es un putísimo canteo, ¿vale? Digamos que en una buena teamfight, incluso aunque no vayas, bueno, ya solo con algún ítem de support, los ítems de support tirando AP, lo bueno que tienen es que te dan muchas cosas beneficiosas para un support como Seraphine, ¿no? Que es de pokeo y tal, pero también le dan mucho AP. Entonces, ¿qué pasa? Que al final es un support que mete unas hostias que flipas, que parece un mid. Y encima luego tiene el tema del escudo, a todos los aliados, luego tiene el tema de la curación, pues si las tres marcas, las tres acumulaciones de la pasión es muy fácil. Entonces, digamos que las tres habilidades pues tienen un efecto adicional, ¿no? La Q es doble, la E es doble y digamos que lo que doble encima cura y demás. Bueno, total, lo importante aquí sobre todo es el tema de la R. Si tú tiras una buena R de Seraphine, tú das a los enemigos y los enamoras y los atraves. ¿Qué pasa? Que dependiendo de si da un aliado a un enemigo se hace más grande la onda, ¿no? Bueno, digamos que avanza más. Y en una teamfight, como pilles, además con Seraphine, joder, es súper fácil llegar a pillar incluso a los cinco a la vez. Gracias a eso, en una teamfight, una buena ulti y te hace la ulti, la ulti y te hace la teamfight tú solo. ¿La consejo? Sí, en fase de línea está muy bien. Segundo campeón, Raylow. Sí, Rayl, tío. Primera vez que comento a Rayl, incluso en este canal, es un personaje, sinceramente, que no me gusta mucho. Yo soy mi support, ya tengo demasiados campeones con los que jugar, muchísimos. Y me ha aparecido Rayl. La estuve probando, bueno, ya la sé usar y tal, pero es un campeón que no me termina de convencer. Aún así, ahora mismo está la S más. Además, no sé si para el siguiente nerfeo lo van a nerfear, no estoy seguro. No sé si la van a nerfear o no. Pero está muy rota, está rotísima y de cojones. ¿Qué pasó con Rayl? Muchísimo CC y muchísimo, muchísimo aguante. Sí que es verdad que tenéis que controlar un poco el tema de cuándo se monta en el caballito y cuándo no. Pero bueno, por ahí cuando no está montada en el caballo es lenta de cojones. Pero por eso mismo tenéis que saber cuándo entra y cuándo no. Es un personaje que tiene un salto, encima te stunía a melee, luego tiene la atracción de la ulti, que atrae a varios. Es una teamfight, lo que le pasa a ese campeón es que aguanta mucho y tiene mucho CC. Por lo que en medio de una teamfight es relativamente fácil meterse con ella, en plan a full. Y una vez estés dentro, retener a todos los aliados y a todos los enemigos. Y entre el stun y la ulti y demás, digamos que les jodes bastante. Es bastante fuerte. Pero sí que es verdad que incluso lo bueno que tiene es que aún siendo a melee, pero es un personaje cuerpo a cuerpo y tal, tiene un poquito de distancia. Y luego tiene el tema de la Q con la que puede llegar incluso a pokear. Y con el caballito que da que no, pues corre un poquito más. Pero bueno, sinceramente no es un personaje que me convenzca mucho. Aún así, en cuanto a Winraid ahora está en el puto top. Es acojonante hasta la S+. Así que aprobarlo. Os aconsejo el aprobis, me dejéis en los comentarios qué os parece. Tercer campeón, Lulu. Evidentemente, mi main. Sí, mi Lulu es rotísima. Sinceramente, Lulu le pasa como... Son personajes como Yana, por ejemplo. Son campeones que siempre van a estar muy rotos. A no ser que les haga un nerfeo aquí de la hostia, siempre van a estar muy rotos porque son personajes muy útiles. Entonces, o curan al enemigo, ponen un escudo o tienen una habilidad que es la hostia, como en este caso Lulu, que es lo de la polimorfia de la W. Que le haces counter a cualquier campeón, le jodes el combo a cualquier campeón enemigo. Luego el tema de la Q con la que puedes pokear, la incluso puedes llegar a pokear. Porque ya no solo escudas a un aliado, sino encima también puedes jugarla de manera agresiva. Luego es un personaje que puede jugarla agresiva, puede jugarla defensiva. Y pues eso, digamos que tiene la función de support perfectamente y a la par tiene la función de tocar las pelotas. Y es eso, más que por el daño que hace Lulu, por lo que toca las pelotas al enemigo. Y luego la R, que le tiras la R a un aliado, tiene mazo y vida máxima. Agúpas a todos los enemigos circundantes. Y Gigi, las cosas como son. Una buena R de Lulu en medio de una teamfight y Gigi. Cuarto campeón, Thresh. Evidentemente, a ver, es el de los ganchos por excelencia. Así que es verdad que Blitzcrank no está nada mal. En elos bajos está muy muy roto y tal. Porque la gente con el enemigo de los brazos está un poco más en babia. Y entonces es más fácil agarrar. Con Thresh pasa lo mismo, lo único que el brazo de Blitz te pilla y te agarra. En cambio, Thresh te pilla y va él hacia ti. Y luego en elos bajos la gente se suele equivocar mucho con el tema de la E de Thresh. Así que por eso mismo, como esto es un elo generalizado, esta guía pongo a Thresh en vez de a Blitz. Thresh tiene mucha más utilidad. En fase de líneas puede llegar a pokear, cosa que Blitz no. Pero él pokea porque ya de por sí la pasiva de su E le da un basicazo de la hostia. Y puedes estar pokeando, que aún siendo su port, esos básicos duelen. Y es como joder, su puta madre. Encima ya tiene rango y me da como unos básicos de la hostia. La animación del básico de Thresh además es bastante rápida. Pero ya no es solo eso, sino que tiene un CC en área que es la E, que digamos que puedes mover hacia delante o hacia atrás a como tú quieras al enemigo. Encima la E ralentizas. La Q, que ya no es solo un enganche, sino que luego hace pega como dos tirones y puedes ir tú a por el enemigo. Por lo que para meterse en una team fight es bestial. Puedes incluso joderle los combos a los enemigos perfectamente con el tema de la E. Solo con estar ahí, una buena E, las empujas y ya le jodes el combo. Al igual que la R, las paredes. Quieras que no, te comes una pared, te hace daño y encima te ralentiza. Es un personaje muy completo. Y en Files en línea toca las pelotas muchísimo y ayuda mucho al support porque luego tiene la linterna. Que luego tiene el W, que tú la pillas, va hacia ti y encima le puedes llegar a escudar. Te puedes escudar a ti mismo con la linterna. Puedes jugar con tu jungla haciendo gankeos de la puta hostia junto con la linterna y tu Q. Porque haces las dos a la vez y viajas con él. Pero bueno, tengo una guía de tres en el canal, así que miramos las putos. Quinto campeón, Janna. Vale, como os dije, con Lulu, Janna viene a ser más de lo mismo. Es un personaje con unas mecánicas muy fáciles de usar y es un personaje que siempre va a estar en el meta. La Q está bastante bien, incluso para pokear en línea te vale. Si vas con Dark Hechicero, vas consiguiendo bastante oro gracias al tema de las Qs o las Ws. Con los Ws ralentizas al enemigo y Janna de por sí corre mucho. Le es muy fácil salir de hierbas, lanzarte una habilidad y pirarse. Le es muy fácil, porque corre un WoW. De ahí está el tema W. Puedes llegar a pokear con Janna sin ningún problema. O incluso dar un básico, porque si creas que no, tiene bastante rango. Y corre tanto que es muy fácil salir de hierbas, darle un vaso al enemigo. Luego si te vas ya es cosa tuya. Pero ese básico, creas que no, es presión que metes. Pero bueno, luego tiene, digamos que ayuda mucho a los aliados. Tiene un escudo que encima te da más daño. Porque si tú se lo pones a la D, además de que aguanta más hostias, esa D hace más daño. Porque es daño a la tabla, al igual que si se lo pones a una pita. Pasa en la tontería, pero se nota mucho. Y luego en la R, pues empujas a todos los enemigos y a los aliados, los curas, durante bastante rato. Y el rango de la R es muy, muy grande. Por eso mismo yo os aconsejo a Janna 100%. Personaje. Quiero jugar support y no sé quién pillar. Píos a Janna, que es súper fácil de usar. Y en casi todas las partidas viene bien. 100%. Sexto campeón. Leona. ¿Queréis un tank que tiene mucho CC? Leona es la clave. Es así. Sí que es verdad que Nautilus también está bastante bien. Luego os comentaré otro más que también está muy bien. Bueno, otros dos. Pero Leona es el tanque por excelencia en el meta actual. ¿Vale? Yo prefiero Nautilus porque me gusta más. Además, tengo la skin esta del... Bueno, tengo la skin de Lona también, pero es que la de Nautilus, Astronautilus, me hace más de gracia, tío. Cómo va ahí caminando. Pasa gilipollas. Leona, ¿vale? CC, la Q, tiene un stun que es muy fácil de usar porque es el simple hecho de que si eres capaz de tirar una buena E, todo lo demás sobra. Sí que es verdad que la R sí tiene mucho rango y tienes que acertarla si no es en el centro ronetiza, si es en el centro stunías. Por lo que, bueno, si consigues meter una buena R y tirar buena S, que es fácil, pues digamos que el enemigo se la hace 100%. Que es lo bueno, que siempre puedes tirarte el combo de si no fallas desde la E, luego no falla ningún stun. Porque la Q es un stun instantáneo que da con el escudo, pa, y metes un stun. Y encima, una vez stuneada, le puedes tirar la R justamente encima y así te aseguras de stunearlo otra vez sí o sí. Llamas que su CC es muy fácil, ¿vale? Porque 3 a lo mejor la E es un poco más complicada y tal. Leona, como te pide con la E, ya te mete más CC. Y lo que me gusta de Leona es que es muy tanque, pero luego hace bastante daño. Entre la runea reverber acción más la W propia, pues hay doble explosión ahí, doble placer y doble daño y tu puta madre, ¿no? Así que lo he dicho, Leona la aconsejo así. Si quieres un super full tanque que encima tenga mucho CC, yo suelo aconsejar mucho a Leona. Sobre todo en los bajos. Séptimo campeón, Maokai. Pasa más de lo mismo, pero sí que es verdad que si hablamos de tanques con CC que aguanten un huevo, un huevo, un huevo, prefiero a Leona. Pero Maokai es muy fácil de usar, ¿vale? Y es uno de estos personajes que es tanque, tiene mucho CC y encima puede llegar a pokear gracias a los pinpollitos que va lanzando. Pero quitando eso, lo que me gusta de Maokai es el tema del CC que tiene. Tiene una Q que es súper fácil de tirar, ralentiza a todos los enemigos, incluso empuja a los que estén muy cercanos a él. Y lo mejor es el tema del CD, como os he dicho. Es que el CC y el CD, digamos que el CC es lo que, lalentiza a Stunia y todas esas mierdas. Y el CD es lo que tardan las habilidades en volver a poder reutilizarse, ¿no? Tú tiras una Q y el CD de las habilidades es bastante bajo, por lo que vuelves a tener la Q otra vez y así continuo, al igual que con la W. A lo mejor en early game no se nota mucho, pero en mid-led game llega un momento en el que tiene las habilidades casi de continuo. Y entonces es muy fácil, una vez pillas a un enemigo que no se escape. Entre W y Q y con la ulti le terminas pillando siempre 100%. Y como en todos los sitios hay hierbas, pues tiras un pinpollo, evoluciona el pinpollo, se encoca con el césped, no sé qué coño le pasa, sale correteando, te da, te ralentiza y empieza a explotar, ¿vale? Yo creo que con el juego con la skin de Miaokai es la hostia, porque lanza gatitos chinos con los ojos chinos así, muy la boca. Pero bueno, es un personaje con una ulti en área que Stunia a todos a la vez, ¿vale? Así que sinceramente es un poco lenta la animación, ¿vale? De la ulti, pero tiene muchísimo, muchísimo rango. Como pillas, además tiene muchísima anchura. Si pillas a los 5, están jodidos. Así que estamos jugando a Maokai 100%. Octavo campeón, Brandt. ¿Por qué pongo a Brandt? Sinceramente, yo siempre pongo de... Cuando hablo de los 10 support siempre hay 1 o 2, como mucho. Que pokéen. Y en el meta actual, Serafine es la que más rota está, junto con Brandt, ¿vale? Son los 2 APs, full AP, ¿vale? Support full AP, de hacer mazo de daño, de aguantar una mierda, parece que un huevo de daño. Y Brandt sí que es verdad que me incluso quita más que Serafine. Porque Brandt en una buena ulti, en una buena ulti, en una buena teamfight, tiras la R y haces pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Y ya está, es que no tienes que hacer nada más. Luego ya vale, tiras habilidades y tal. Pero una buena R de Brandt, ¿vale? Ayuda muchísimo al equipo. Luego ya si vas con objetos como el cetro, cosas por el estilo, y entonces pues encima ralentizas con las habilidades, eso es un ganteo. Me parece eso el puto ping-pong, ¿vale? Con el tema de la R. Pero quitando eso, en fase de líneas Pokéa muchísimo con W Tiene un stun con el tema Q Puede llegar a quemar al enemigo de manera muy fácilmente Digamos que si el enemigo está quemado Cada Vila tiene un efecto De más, la Q por ejemplo Si el enemigo ya está quemado Pues la Q stunía, la W hace más daño Y la E se expande Por lo que si tú por ejemplo le metes Una Q, un minion que esté cerca del campeón Y ese minion está quemado y tú sabes que está quemado Si el enemigo se acerca le das con la E A ese minion por ejemplo Y entonces se expande el fuego y quemas al enemigo Son pequeños combos que vas aprendiendo con Brand Que por cierto, a ver si os traigo la guía de Brand Porque la tengo pendiente y es un personaje muy roto Y muy fácil de usar, sobre todo en los bajos La rentabilidad es bastante guay Pero bueno, lo dicho Una buena R de Brand, tiene muchísimo burst Mucho daño en área, muchísimo Luego el tema pasiva que termina explotando Es un canter Y la R que se pone a robotar en una buena teamfight Y hace daño a todo el mundo Noveno campeón Alistar Os lo comenté con 3 y con Leona Bueno y con Maka incluso Porque es también tanquecillo Pero sí que es verdad que Alistar es tanque 100% Su ulti además le hace aguantar mucho más Tiene mucha resistencia contra el CC Contra el tema de ralentizados y demás Se los quita incluso con la R Pero que es lo bueno de Alistar Que tiene, digamos que en el meta actual Se está usando bastante Tiene muchos buenos combos A ver si traigo una guía sobre combos en bot A lo mejor a más de uno le interesa Porque hay mucha gente que juega Cuando juega en bot juega con algún colega O algo, cosa que veo normal Así que a ver si hago alguna que otra guía Sobre combos en plan Ya sean jungla mid, jungla top O incluso support de ADC Jungla de support, etcétera Vale Pero bueno, lo dicho Alistar Es un personaje con muchísimo CC Es muy fácil con él Lo único que tienes que aprender con él Lo que tienes que hacer son dos cosas Uno, usar bien el flash Y dos, usar bien el combo del WQ Porque con el flash puedes llegar a trolear Porque si tú haces flash Q Le echas hacia arriba Te adelantas y con el W le empujas hacia atrás No tiene mucho más Le metes bajo torre y le reventáis Ese combo se puede utilizar con muchas cosas Digamos que el personaje empuja Y el personaje echa hacia arriba Por lo que si empujas y echas hacia arriba a la vez Saltas al enemigo, para así decirlo Y antes de que se le empujes Y le mandes a tomar por culo Lanzas la Q Y en vez de mandarla a tomar por culo Le echas hacia arriba Eso es como más fácil con Alistar Hablarle su WQ Una vez se pasa a hacer eso Sinceramente, luego no tienes que hacer nada más Tiras una buena E Te quedas debajo del enemigo Para que se vaya completando la cadena Y luego con un básico le terminas stuneando Ni más ni menos Con la R aguantas un huevo Y puedes llegar a hacer de frontlane Incluso iniciar teamfights Cosa que es muy importante Porque claro, te metes a full y que ten de hostias Da igual Luego te tiene la R y aguantas como un hijo de puta Décimo campeón Como no, Morgana Siempre pongo en casi todos los top de support Pongo a Morgana porque es el counter de casi todo campeón Le hace counter a Seraphine Le hace counter a Rael A Lulu, a Thresh, a Yana, a Leona, a Makai, a Brandt y a Alistar Le hace counter a todos los support ¿Por qué? Porque es el counter del CC Tiene un escudo que se lo pone un aliado Y ese aliado no puede ser cceado Por así decirlo No puede ser ralentizado, ni stuneado Ni mierdas En vinagre ¿Vale? Que es lo bueno Que el escudo dura su tiempo Así que es verdad que se puede romper Si le hace mucho daño a P Pero aún así se mantiene bastante tiempo Y eso a una DC le da la vida Imagínate que tú juegas a DC Y un support justo en el momento En el que te vayas a stunear Tu Morgana te pone un escudo Te da el stun No te stunea Te hace la habilidad y te hace el daño Pero no te stunea ni nada Y tú sigues dando de hostias Eso a una DC le da la vida Porque ya sabéis que una DC En cuanto le stunean A tomar por culo ¿Vale? Suele pasar Una vez le stunean Todos a por él ¡Pum! Y se lo comen Lo bueno de su idea de Morgana Es eso Que le da ese pro ¿No? Ese Luego Morgana a la hora de stunear Tiene el tema de la cárcel Tiene mucho rango Y como te dé Te tiras 3 horas stuneado ¿Vale? Te vas Te haces un café Vuelves y sigues stuneado ¿Vale? Luego el tema de la ulti Viene a ser lo mismo Te metes en una team file Se lanzan cadenas Y el tema al cabo del rato Siempre y cuando no se salga nadie Del radio Pues terminas stuneando A los que estén dentro de Pues un circulito Que lo bueno Junto con la Q Si el Como os he dicho La Q dura 3 años Un pibe stuneado Pues te acercas Tiras la ulti Y al cabo del rato En cuanto se quite la Q Se le stunea con la R Es un personaje En que incluso puede llegar A iniciar teamfights Te metes en medio de todo Si tienes una buena R Intentas stunear a varios Y cuando te intente matar Tiras zonias Y el efecto de la ulti Se mantiene Y entonces terminas stuneando Y tus aliados Se aprovechan de ello Así que no hay mucho más Sin ser un tema de Morgana Y luego en fase de líneas Pokeas mucho Con la W es lo más fácil Tiras un W es un charco Y ya solo con que Tiene mucho rango Y es muy fácil Dar al enemigo Que se mantenga llano Porque evidentemente El enemigo no es gilipollas Y no va a decir Anda coño un charco Mira me hace daño Me voy a quedar aquí quieto No pues no La gente se intenta ir Pero solo con dar el charco Ya le haces un poco de daño Y consigues el oro De daga, de hechicero y demás Por lo que puedes llegar Incluso a pokear Y meter miedo Además que la gente Está muy atenta a tu Q Porque como te comas una cárcel Estás muerto Así que eso Espero que esta guía Os haya rentado algo Ha sido todo un placer Chicos Sin haber tardado tanto En traerla Pero al final La traje Así que no me seáis Por lo que bueno Ya sabéis que Como os dije al principio El vídeo Se agradece de corazón El tema de los likes Los comentarios ¿Vale? Intentad veros el vídeo entero Que es lo que más me ayuda Mucha gente entra Da like y se va O pues apareció por ayudar Y en realidad no ayuda Hace lo contrario Pero bueno Lo he dicho ¿Vale? En la descripción Tenéis toda la información De mi canal Mi canal de Twitch Mis redes sociales Mi grupo de Whatsapp De todos los servidores Mi canal de Discord Mi canal de Bueno mi grupo de Telegram Etcétera Etcétera ¿Vale? Tenéis también Lo que os he dicho Mi canal de Twitch Muy importante Y tenéis como funciona El tema del sorteo De los RPs ¿Vale? Eso es en Twitch Así que os aconsejo Que lo leáis y tal Y lo más importante Activad la campanita Tanto en Youtube Como en Twitch ¿Vale? Para recibir notificaciones De cuando subo un vídeo O hago un directo Ni más ni menos Así que nada Sigamos Un placer Y hasta la siguiente guía